Grupo Sonte Musical Bienvenidos Sonte Musical Hay para toda la gente que nos escucha En los diferentes estados de la República Mexicana Gente de Hidalgo Puebla Veracruz Oaxaca señores Y ya llegaron los primeros saludos Para toda la familia Olmedo Leonides En Poza Verde Hay para las pequeñas Indra y Jocelyn Saludos Pero por qué tan serio muchachos Y esto es Sonte Musical Y esto es Sonte Musical Para mí Y bailando, bailando, bailando En casa Báilalo Ahí para Leti Toco el salón ¡Ándale! ¡Ándale! Ahí para el señor Hermildo y toda la familia Ayana Calmancillo Saludos Oye, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no ¡No te conviene! A ver, compa Lucas, Camila Telles A ver, Marcos Díaz, ¿qué pasó? 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 A ver, Marcos Díaz A ver, Marcos Díaz A ver, Marcos Díaz, ¿qué pasó? A ver, Marcos Díaz 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 Marcos Díaz A ver, 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 Marcos Díaz María María, María Elena, María María, linda y morena Para la gente de Santa María, a primer vasco Veracruz, saludos Quiero besar, soy blopelo, quiero besar mis labios rojos Qué lindo cuerpo, qué lindo pelo, pero más lindo tiene tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos deseando una placeta donde dichosa siempre la haré María María, María Elena María María, linda y morena María María, María Elena María María, linda y morena Mario María, María Elena, Mario María linda Morena Mario María, María Elena, Mario María linda Morena A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro a linda mujer Ella me dijo que aceptaré Yo te soñaba mi corazón y por la noche yo te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y cuando me soñé de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María linda morena 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 ¡Claro, claro, claro! Y llega el saborcito ¡De asunto musical! ¡Oyelo, óyelo! 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 ¡Oyelo, óyelo!